Todo esto para mí es muy difícil Pero hay una sola cosa de la que estoy seguro Y es que yo no puedo seguir escapando de las consecuencias de mis errores del pasado Por lo tanto tomé una decisión Que es que... Voy a hacerme cargo de este hijo nuestro Voy a dejar los hábitos Y nos vamos a casar Que hablen Te lo juro me importa poco Si me puedo ver en tus ojos En tu mirada Porque te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo Mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor Padre, yo no quisiera que... Clara Sí ¿Escuchaste? Sí, sí No fue mi intención Justo pasaba para la cocina y... Está bien, no importa Felicitanos Nos vamos a casar Bueno, por favor Muy bien, está bien, padre, está bien Me parece muy bien que... Que asuma su responsabilidad Permiso Si no la conociera como la conozco Me daría pena Parece una mosquita muerta Pero la conozco Y sé que nos va a hacer la vida imposible Tenemos cosas mucho más importantes De que ocuparnos ahora Nuestro bebé Sí Y hablar con tu madre ¿Para qué? Ella tiene que estar al tanto No creo que sea una buena idea, padre Ella a usted no lo quiere y... La vergüenza mucho toda esta situación, imagínese Su hija casándose con el cura del pueblo Tal vez sea conveniente esperar a que a usted le acepten la renuncia Lo va a tomar de otra manera Sí, puede ser No sabe lo feliz que me hace toda esta situación Juan Padre Juan Todavía soy sacerdote Hagamos las cosas bien Sí No se preocupe por él No va a pasarle nada ¿O acaso usted tampoco cree que el gran costa sea inmortal? Váyase, Arroyo Tengo que operar Deje eso, doctor Mire que a mí me da lo mismo Matar a uno que a dos Así que, por favor No me ponga nervioso, ¿eh? Perdón ¿El doctor Ponce? El doctor Ponce está operando Si quiere, espérelo Pero él va a tardar un poco No, pero usted me puede ayudar Estoy buscando estas pastillas que él me recetó Ah, no Pero estos calmantes Solo puede dárselos el doctor Ponce Lo siento mucho Pedro ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal estás? ¿Preocupado por la salud de mi padre? No se preocupe, doctor Dormido así como está No es una mala manera para morir Farsante Ahora vamos a ver cuán inmortal sos, idiota ¿Qué hace, doctor? Si no cierro esa válvula Nos morimos los tres Horacio Está el senador Arroyo en la sala de su padre con un arma Yo voy a llamar a la policía ¡Quietos! ¡Quietos! Dan un solo paso más Y el doctor pasa mejor vida Le informo, senador Que esto es óxido nitroso Es inflamable Así que sí dispara Volamos todos Baje el arma No me dé órdenes, carajo Dije que operen a mi padre Dice que lo quiere matar Usted sabe que no puede Cállate la boca, traidor Sé que en ese fraco no había veneno Vos preparaste esa farsa Y nunca te lo voy a perdonar Yo sigo siendo el gran maestro Y vos Y tu padre Tienen los minutos contados Vamos a ver Hasta qué punto es inmortal Salgan Salgan, tengo que operar Vamos, Horacio, vamos ¡Nista! ¡Nista! A ver cómo le fue en el campo a los tortolitos ¡Ay, mecina! No somos tórtolos No somos para ese mujer Bueno, finísela, eh Vinite a pelear a tomar mate, che Ay, bueno, es que estoy tan contenta ¡Las contenta! No sabés Qué lindo que es Tienen vacas Hay vacas Cuéntale, cuéntale Es una estancia gigantesca Sí, yo le meto caballos La casita de los chanchos Me cena es más grande que el burro ¿Los burros? ¡El burro, veneno! No sabe Va a ser todo tuyo, ¿viste? Ay, vos sí que la pegaste Usted no sabe el atardecer en el campo Lo lindo que es ¡Qué pena que no vino! No será cariño Yo no sé Si será una pasión Solo sé Que me esté una pena Contando por mi corazón Yo no sé Que me han hecho tus ojos Que al mirarme Me matan de amor Solo sé Que al besar tu labio Yo no sé Cómo sigue La letra Querida vecina De mi corazón Gracias Gracias Amor Esta rosa roja Es para vos Decime Yo tengo cara de estúpida Cara de estúpida Tengo yo Yo te di todo a vos, Santo Te abrí mi alma Como no se lo abría a nadie En muchos años Te ofrecí mi vientre Para que le pongas una semillita ¿Vos sabés lo que significa eso Para una mujer como yo? ¿Vos sabés? Yo no me llamo una serenata Chichipío Yo quiero hechos Y a la hora de los hechos Son casualidad Vos no estás Cobarde ¿Sabés lo que podés hacer Con la guitarrita? ¿Tas que él te tiró? Usted no toca nada, Pipo Ay, Marcia No sabés lo feliz que soy Dios está de nuestro lado Yo tenía razón El padre Juan va a renunciar A todo por mí Se va a hacer cargo del bebé Va a dejar los hábitos Y nos vamos a casar ¿Qué te pasa? ¿No te pones feliz? Estoy cumpliendo el sueño de mi vida, Marcia ¿Pero a qué precio, Ana? No podés construir tu vida En base a una mentira Vos no estás embarazada ¿Eso tiene arreglo? No te preocupes No me voy a entregar Al primer hombre Que me cruce por el camino Pero Un embarazo Se puede perder fácilmente Ana, por Dios ¿Hasta cuándo Vas a seguir con esta locura? Si el padre se entera Como lo teníamos planeado Así que controla tus nervios ¿Dónde está ese temple alemán Que te caracteriza? ¿Arreglaste a la enfermera? Sí Le interesó el dinero Me juró que no barrí la boca Entonces no tenemos De qué preocuparnos Que esta cara No te traicione Nadie tiene que enterarse De nada Y mi madre No tiene que enterarse Hasta que el padre Juan Me saque de acá Te saque Nos vamos a ir de la cruz La gente es muy prejuiciosa Y no le va a perdonar Al padre que se case Con una de sus fieles Le van a hacer la vida imposible Marcia Yo también te voy a extrañar Pero pensá en esto Vas a ser abuela Y yo la madre más feliz del mundo ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Te está mintiendo No te podés casar Mercedes Te pido por favor Soy cura Y Ana respeta mucho eso Arras no respeta nada No respeta nada Desde que llegaste a este pueblo Está haciendo cualquier cosa Por tenerte a su lado Es capaz de matar a la hermana ¿Entendés lo que te digo? Escuchate Escuchate Vos estás exagerando Y yo te pido por favor Que te calmes un poco Estoy exagerando Yo no me puedo quedar Con los brazos cruzados Yo sé lo que te digo Es más fuerte que yo No puedo ¿Me entendés? Te puedo hacer una pregunta Vos me dijiste Que sentís cosas por mí Me lo dijiste Eso te puede estar Confundiendo un poco Decime si no Vos perdiste la memoria Pero la estupidez La tenés intacta ¿Eh? ¿Llego en mal momento? No El señor le prometió La tullida esa Que se iba a hacer cargo De la criatura Que iba a dejar la sotana ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero No te das cuenta Que esa mina Es una llarada Que te va a enrojar Pido a los dos Que paren Me equivoqué Y me tengo que hacer Cargo de mis errores Y no me gusta Pero lo tengo que hacer Además si me hubiera Portado como un buen Sacerdote Esto no hubiera pasado En primer lugar Por lo menos Pedile que se haga Otro análisis ¿Para qué? Mirá se está mintiendo Yo creo en su palabra ¿Y en la nuestra no? ¿En la de ustedes? ¿Ustedes que dijeron Que son mis hermanos? Esta tarde viajo Aposo de las almas A ver al obispo Me voy a poner en sus manos Dejo la senda de Dios ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? No sé Rezar para que el obispo Esté de viaje Voy a hacerme cargo De este hijo nuestro Voy a dejar los hábitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te vas a casar con un hombre que no te ama? Puedo felicitarte, Ana. ¡Suscríbete al canal! 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 Ayudar. Hombres como Arroyo no merecen vivir. Mi padre... es como ellos, pero yo quiero que se salve. ¿Y cómo fue? La operación salió bien. Ahora hay que esperar a que despierte, pero creo que no va a haber ningún problema. El que sí me preocupa es Arroyo. Yo ya hablé con Guzmán y... va a mandar un par de hombres para que lo cuiden. Y a nosotros, ¿quién nos cuida? No vayas, hermano. No vayas. El obispo no te va a ayudar. Es más, te va a tirar un pelotón de fusilamiento encima. Mirá, Santo, te voy a decir una cosa. Yo sinceramente espero que no pase y estoy muerto de miedo. Pero un hombre se tiene que hacer cargo de la consecuencia de sus actos. Y si Dios quiere eso para mí, entonces que así sea, viejo. Hable. Clara, llamá justo, sí. Sí, sí, ya te lo paso. Se está yendo a Pozo de las Almas a ver al obispo. Convencelo de que no lo haga, por favor. ¿Clara? ¿Cómo está tu hermana? Bien. Lo llamo porque mi madre quiere verlo. Se enteró de todo. Ah. ¿Le dijiste vos? No, la escuchó a Ana. Voy para allá. Ya sé. Se enteró la madre. Te compadezco, hermano. Si la hija es una llarara, ahora te va a agarrar la cobra. Pero de la operación salió bien. Gracias, Mirta. No le digo que llamé. Gracias otra vez. Ya le dije que no habían venido. No se asusten, señora. Por favor. Vengo en son de paz. Lo del hospital fue un exabrupto. Provocado porque descubrí que el duelo fue todo una farsa. El bueno de Horacio puso gomina para el pelo en lugar de veneno. Lo cual, claro, anula la victoria de Costa y lógicamente me devuelve mi lugar en la orden. Bien. Me doy por notificada. ¿Algo más? Sí. El resto de la gente tiene que saberlo. Llámelos y convóquelos. No, para eso la necesito usted. Además, quisiera tener una reunión con toda la gente de la orden, aprovechando que Costa está en el hospital, porque tengo la sensación de que me temen por todo lo que él les dijo en mi contra. Así que convóquelos, por favor, para una reunión para esta noche. No, no, no. Yo no voy a hacer eso. Sí lo hará. ¿Sabe por qué? Porque es bueno que todos hablemos un poco del presente y sobre todo del futuro. Y ahí está su interés, Amanda. Porque el futuro es su hijo. A ver si entendí. ¿Usted cree que yo voy a autorizar la muerte de mi hijo? Eso podemos llegar a discutirlo, pero no acá, claro. En el recinto a las ocho. Está bien, vaya. Se lo ruego. Confía. Este puede ser un nuevo y gran principio para todos nosotros. ¿Número? Mátete. Señora Jauregui. Con lo de Guzmán, por favor. Un momento, por favor. Y, ¿cómo te sentís? Como si me hubiera atropellado un tren. Sí, sí, claro. Arroyo te quiso matar. Con la anestesia. Por suerte éramos tres contra uno. Pero qué hijo de mil puta ese. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya te van a salir los puntos. Tranquilo, por ahora no te va a pasar nada. Yo te puse una custodia, ¿eh? Así que no te puedo hacer nada. Sí, mi... Me tuviste a arreglar esto, por lo menos. Sí, sí, bastante bien. Pero te vas a tener que cuidar, Manuel, ¿eh? Otra más como esta y te vas al tacho. Una úlcera como esta, sí, y te derrumba. Ustedes me la provocaron. Lautaro. A ese no le importa nada. Si estoy vivo, si estoy muerto, carajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue. ¿Eh? Se fue a Montevideo. ¿Y qué carajo está haciendo Montevideo? Fue a casarse con la nena. Eh, sí. Sí, sí. Ay, imbécil. Casarse con esa puta. Pero... Pero... Vos te das cuenta, ¿no? Froylan me van a matar. Mis hijos y las tuyas me van a mandar bajo tierra. ¿Vos qué? ¿Qué? ¿Qué me estás poniendo ahí? ¿Qué me estás poniendo? Es un calmante. Para que te tranquilices un poco. No, no. Yo no necesito tranquilidad. Yo lo que necesito es que me salga una. Una bien. Bueno, tranquilo. Tranquilo. Ahora sí. Tranquilo. Estoy acá. Estoy acá. Tranquilo. Ahora sí. Ahí está. Ahí se durmió. ¿Por qué no me dijiste nada? Se trata de mi hija. Pero no quiero... No quería que se entere Nora. Por eso no te lo dije. Cuando se despierte ya van a estar casados. Mira. Espero que cuando se despierte se haya olvidado del crápula de tu hermano. No tenemos que ocuparnos de rollo. Él no va a parar hasta destruirnos a todos. Eso sería lo mejor. La señora Jauregui al teléfono, doctor. ¿Qué quiere? Permiso. Ah. Al fin nos pusimos la pilcha de monaguillo otra vez, ¿eh? Muy bien. Te dignaste a venir. ¿Qué pasa? Ahora que sos estanciero ya no te interesamos más. ¿Qué estanciero? O sea, Cristán, yo siempre soy monaguillo. ¿Hasta cuándo va a seguir siendo monaguillo, Pipo? La verdad. ¿Y usted hasta cuándo le va a seguir atando las velas al padre Juan? Y escúcheme una cosa. ¿Por qué no se juega entero de amor por Mecina, eh? Momentito. Momentito. ¿Quién sos vos para meterte en mi vida? ¿Cómo quién soy? Sí. Yo soy la persona que a mí no me gusta ver sufrir a Mecina. Y usted la está haciendo sufrir. Ah, yo la estoy haciendo sufrir. Sí, usted. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo la escuché que usted no... No puede darle la semillita. Ah, déjate de... La semillita. Pero callá, peinate como un hombre. No peinate como un hombre. Usted no es un hombre. Si usted me la dejaría a mí, ¿sabe cómo en nueve meses esa señora tendría una pancia hermosa y un bebé en brazos? Un zapallo va a tener en brazos. Ningún zapallo, señor. Porque yo soy capaz de darle esa semillita que usted no pueda. Así que yo voy a ir a hablar con ella para que ella me autorice. Y si ella me autoriza, yo soy capaz de hacer la mujer y tener ese hijo que usted no puede tener porque usted no es un hombre. Bueno, cállese. Si yo lo veo cerca del búho, usted es monaguillo muerto. ¿Estamos? Acá el único muerto es usted. ¿Estamos? Voy a agarrar una tijera grande y le voy a cortar ese rulito de mierda de una vez para siempre. Como que me llamo santo. Ana. Padre. No tendría que haber venido. Es lo que tenía que hacer. ¿Dónde está tu madre? Por lo menos podría haber tenido el decoro de venir sin la sotana, ¿no? Elisa. Señora, yo todavía soy sacerdote. Eso tendría que haberlo recordado un ratito antes, padre. Mamá, por favor, el padre está acá porque vos lo llamaste. Señora, yo reconozco que cometí un tremendo error con su hija. Pero quiero hacerme cargo de ella. Yo me voy a casar con Ana. De hecho, cuando me llamó Clara estaba yendo a Pozo de las Almas a presentarme y renunciar a lo bispado. Mi hija no se va a casar de apuro. Y mucho menos con un ex parro. Mamá, no te voy a permitir que lo... ¡Silencio! Si te vas a casar o no con este caballero, lo decidiremos después. Ahora necesitamos estar seguras de que estás embarazada. Lo estoy, mamá. Tengo los análisis. Los análisis. A veces se equivocan o se traspapelan. Y yo quiero estar segura. Usted está ofendiendo a su hija, señora. Ana sabe muy bien por qué le pido esto. Exijo que te hagas otro análisis para confirmar. No hay nada que confirmar, mamá. Él me cree. Me parece que no perdés nada si te los haces. ¿Por qué no te callás? Ana, Ana, por favor. Estoy segura que vos promoviste todo esto. Ana, por favor. Por favor, qué padre. Usted sabe cómo es ella. ¿Por qué la paña? Si tu madre se queda tranquila, vas y haces los análisis. No. ¿Por qué no? No se va a salir con la suya. Pero es que no tiene nada que ver eso, Ana. Si para tu madre es una tranquilidad, haces los análisis. ¿Por qué te niegas tanto? Porque estoy cansada de que Clara siempre consigue lo que quiere. Bueno, eso no es importante ahora. Ana, vas a hacer los análisis. Está bien. Si a usted le parece, yo me los hago. Hola. Hola. Qué caripela. Lo mismo digo. ¿Alguna novedad? Sí. Ana se va a hacer de nuevo los estudios, los análisis de sangre. Se lo pidió Elisa, ¿sabes? No te digo. Hasta la madre desconfié de ella. ¿Qué querés? Ahora, Ana no accedería a hacerse los análisis si no estuviera completamente convencida. No sé, la verdad no sé. Yo conociéndola, me reservo el beneficio de la duda. Santo, ¿me aclarás una cosa? Te aclaro. No es de Clara de quien tengo que desconfiar. Mira, Clara se mandó varias macanas con vos, es cierto. Pero la hermanita no se queda atrás. Decime una. No me hagas, decís cosas que no te puedo decir. Por favor, estoy tratando de recordar todo el tiempo, Santo. Estoy haciendo bien los deberes, pero te juro, me vienen así como... Como memorias cortas, cortadas, raras. Te pido, por favor, decime una. Una. Te voy a decir una. Te denunció ante un tribunal de la iglesia para que te rajen. Clara. Clarita. Y casi te rajan. ¿Y por qué no puedo dejar de pensar en ella? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Te confieso una cosa, Santo? Un momento. Más pienso que voy a tener un hijo con Ana... Más querés tenerlo con Clara. Ya sé. Quedate tranquilo. Si el olfato no me falla, esto de la tuya es puro camelo. Vas a ver. Y ahora sí, dame un mate, dale. Ay, Ani. Si te hacen el análisis, van a descubrir todo. Callate, Marcia. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sentate acá y arremangate el brazo izquierdo. Marcia. Sí. Permiso. ¿La Nani es acá? Sí, Irma. Espérame un segundito afuera. Ay, bueno, voy a ver por dónde. Porque me canto tanto. Necesito tentarme. Yo puedo esperar. Si querés sacarle a ella primero que se siente... Ay, Ana, qué atenta. No es nada, por favor. Estamos afuera. Bueno, gracias. Perdón por la demora. Bien, ya estamos todos. Podemos dar comienzo a la reunión para hablar del tema que nos ha reunido. ¿Hay alguien que quiera comenzar? Viendo la actitud y arroyo hasta ahora, no creo que quiera ninguna reunión para enfriar nada. A nosotros nos quiere enfriar. No tenemos que ir a esa reunión. Quiere matarnos a todos, como hizo en Pehuajó. Estoy de acuerdo, no hay que ir. No, yo sin embargo creo que no. Creo que el hecho de Pehuajó demuestra la manera en que él actúa y lo hace uno por uno, como hizo ahora con Manuel. Seguramente hay un próximo en la lista. Que seguramente soy yo, ¿no? Pero, señores, no tiene por qué ser uno de nosotros. Podemos invertir el orden. Nosotros somos cinco, él está solo. ¿Qué está diciendo, Amanda? ¿A dónde quiere llegar? Que es él o nosotros. ¿Tienen con la sugerencia mejor, Guzmán? ¿O prefiere esperar su turno para morir? Caramba, señores. ¿Dónde están los caballeros de esta orden? ¿Va a resultar entonces que el único valiente es Manuel Costa? ¿Quién lo va a hacer? ¿A dónde va usted? ¿Se despertó? Yo no hice... No quería hacer tanto ruido, no quería despertarla, pero bueno, discúlpeme la desperté. ¿A dónde va? A jugar al metegol. ¿Así vestido? Sí, porque... Es una noche de gala. El metegol es de gala. El metegol es todo plateado. Con alpaca es un metegol muy fino. Porque con Tito estamos en la punta, es el campeonato, es la final. Entonces nosotros... ¡Ay, Pipo! Entonces esperé que lo acompañe. ¡Me encanta el metegol! No, 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 no. Usted no, usted no. Usted no, porque usted se hizo análisis. Usted tiene que alcanzar, sobre todo nuestro hijo, Mudita. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Pero era un análisis de sangre nada más? Sí, pero igualmente usted tiene que descansar. ¿Eh? ¿Pero no estoy cansada? No, pero hágame caso, quédese acá. Yo, es un ratito nada más. Hago el campeonato, a lo mejor salimos campeones y yo vengo rapidito con él. Bueno, pero me va a dar un beso para que le traiga suerte. Sí, claro. Mejor que no me esté mintiendo. No, le prometo que vengo con la copa en la mano de... cuando salgamos campeón con Tito. Buenas noches y descanse. Bueno, buenas noches. Suerte. Mirá si te voy a creer, mentiroso. Repita, mejor. Pero Ana, es muy peligroso. Ay, Marce, por favor, es un hospital, nada más. ¿Vas? Decís que te vas a tomar la presión o algo, no sé, inventa. Bueno, no te pongas nerviosa. Ya veré. ¿Estás segura de lo que tenés que hacer? Por supuesto, no me lo repitas más. ¿Estás bien? Por favor. Bueno, agarra los guantes, apurate. Ya está. ¿Operadora? Tete, pásame con sacristía. No me falles. Atienda, carajo. Hola. Hola. Hola, soy Mecha. Tenía razón lo que te dije, ¿eh? ¿De qué hablas? Ana mandó a alguien a fraguarlo de los análisis al hospital. No, no puede ser. ¿A quién mandó? No, a Marcia me parece que mandó. No importa a quién mandó, tenés que hacer algo. Debes haber escuchado mal. No, no escuchen mal. ¿Vas a hacer algo? Pero estuviste mal en espiarlas. Yo no puedo interferir. Decime una cosa. Vos, además de perder la memoria, te volviste estúpido. ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? No puedo desconfiar así de Ana. Está bien, hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Después no digas que no te queremos ayudar. ¿Sí? Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos el por qué Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos el por qué Prohibido nuestro por qué Prohibido nuestro por qué ¿Qué haces acá? Vine a tomarme la presión. No, no, la presión no se toma acá. Ojo, no sé. ¿Qué te pasa, Marcia? ¿Qué viniste a hacer? Estoy confundida. No me mientas, Marcia. Te mandó Ana, ¿no es cierto? No te creo. ¿A qué viniste, Marcia? Decime la verdad. ¿A qué viniste? Decime la verdad. Te mandó Ana, ¿no es cierto? No te creo, Marcia. Decime la verdad. ¡Marcia! ¡Marcia! Marcia. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, señora, caballeros. Por lo visto ya no creo que venga. Bueno, Arroyo no es ningún estúpido. Seguramente se dio cuenta de que algo le íbamos a hacer. ¿Se acobardó? No creo. Debe estar preparando una trampa para alguno de nosotros. En tu casa, Amanda. ¿O la suya? No creo que le dé la cabeza para eso. Simplemente no se atrevió a venir. Tendremos que buscar otra manera de eliminarlo, señores. Bueno, supongo que se levanta la sesión entonces. ¿Qué pasa? No abre. Está cerrada. No, 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 no. ¡Córrate, perro! ¡Córrate! ¡Córrate! ¡Enfermera! ¡Agua! ¡Agua! Gracias. De nada. ¡Guardia! No grites, Cota. Igual no lo van a escuchar. Se aprovecha de mi situación, cobarde. ¡Qué patético que es, Cota! Hasta hace unos minutos apenas. Usted era inmortal, ¿no? Y ahora resulta que llora para que yo no lo mate. ¿Qué hiciste, Marcia? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me cambió las muestras. Padre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, nada, padre. Quería saber la verdad. Eso. ¿Qué verdad? Bueno, yo sé que Ana hizo algo para que los análisis le den bien. ¿Ah, sí? Sí. A mí me parece que es al revés. ¿Eh? Me parece que estás haciendo algo para que esos análisis den mal. ¿Qué ibas a hacer, Clara? ¿Ibas a cambiar las muestras por las de una mujer que no está embarazada? ¿Qué estás diciendo? ¡Dejá de mentir! ¡Dejá de fingir! ¡Dejá de actuar! Te estoy mirando, Clara Garrico. Te estoy mirando a los ojos. Así que a mí no me mientas. Veo a una mujer que no puede soportar que su hermana sea feliz. Y no lo tolero. Si me da una asfixia es que al aire renuncié Y todo lo que hice fue amar a una mujer Y por si más tarde te ataque el corazón Si quieres verme Me avisa por favor ¡Dejá de mentir! ¡Dejá de mentir!